¿Qué tema es yo? Va a dar cuatro temas entonces, ¿no? Ok, ¿dónde están las palmas? Que es la final, chiquillos. Eso. Iniciativa, vamos, iniciativa. ¿Quién entra? Tiramos con botella. Iniciativa. Botella. Canario, ¿qué está? Tiene que empezar. Quiere que te saca el hilo. Quiere que te saca el hilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let's go! 10 segundos. 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 10 segundos.